Música Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi, y por fin te consegui Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi, y por fin te consegui Que ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Te digo que quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Que ahora en mi corazón tu estas, y ya no quiero a nadie mas Te digo que quiero pasarla, mamacita vamonos de fiesta Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi Desde que te vi, yo me enloqueci Buscaba aun asi, y por fin te consegui Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.